ya estamos completamente en vivo señores muy buenas noches tengan todos ustedes sean bienvenidos a la hora de la hermandad luchística como todos los jueves tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial este nuestro compañero Diego de Spanish Flies en unos minutos más nos acompañará ahí está un poquito un poquito con algunos compromisos pero ahorita en un momento más estará con nosotros pero mientras tanto que le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado directamente de Yucatán todo un orgullo de Yucatán esta bella ciudad mi querido mi queridísimo Steel Dragon ¿Cómo estás Steel? Muy buenas noches. Hola Ramiro buenas noches pues muy contento y emocionado estar aquí con todos ustedes y pues saludar a toda la audiencia que nos está viendo. Gracias, muchísimas gracias por la entrevista. Oye primero que nada Steel Dragon este platícanos ya cuántos años dentro de la lucha libre. Ya eh pues se puede decir que toda una vida la verdad es que empecé a entrenar eh muy niño eh empecé a entrenar a la edad de los nueve años eh antes ya había entrenado lucha olímpica y eh como profesional ya ocho años como luchador profesional. Órale muy bien muy bien muy bien y y más o menos a qué edad comenzaste tú o nació tu gusto por la lucha libre. Pues se puede decir que yo la traigo en la sangre pero de una manera diferente. Mi abuelo fue vicepresidente y fundador de la comisión de box lucha de Cancún. Eh mi papá pues siempre ha sido aficionado a la lucha libre. Entonces pues en mi casa se desayuna, almuerza y cena, lucha libre pues desde que era niño, ¿No? Y pues yo yo nunca quise ser el típico niño mexicano que quería ser futbolista, yo desde niño quería ser, quería ser luchador. Entonces pues me acuerdo que me desvelaba en ese en esos tiempos pasaban la triple A a las doce de la noche, los viernes, entonces me acuerdo que me desvelaba para poder ver las las funciones y desde muy pequeño que comencé también a asistir a las funciones y pues siempre he estado enamorado de este deporte tan hermoso que es que es el pancracia. ¿Cuántos años te llevaron para entrenar para ya ser un luchador profesional? Uy, me llevaron casi siete años. Seis, siete años. Mira nada más, siete años. Son bastantes. Sí, contando la cuestión de 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 lucha libre porque lucha olímpica ya había entrenado con anterioridad, había entrenado como un año lucha olímpica y luego ya cuando comencé a entrenar lucha libre pues les empecé a a también a ahí estén. Entrenaba las dos cosas al mismo tiempo. Entrenaba lucha, uno lucha olímpico en los días y entrenaba lucha libre otros. Ok, entonces tienes todas las escuelas de la lucha libre, como se puede decir. Así es, lucha grecorromana, lucha olímpica, pues el el tumbling de la lucha libre. Entonces, pues sí, sí, afortunadamente tuve una preparación bastante completa. Excelente, si nos puedes platicar un poco de quiénes fueron tus maestros. Sí, claro, pues en lucha olímpica mi tío Manuel Hurtado, él él ha sido, él fue mi maestro pues de de siempre. En la lucha libre, mi primer maestro fue la amenaza roja. También aprendí de del compañero enemigo público. Posteriormente entrené con el señor Raúl Mayo, el engendro figura del toreo de cuatro caminos que estuvo erradicando aquí en en Yucatán. También he tomado de bueno, estuvo una temporada en la Ciudad de México, estuve dos temporadas, tanto en la arena Naucalpan con IWRG, también con DTU. Entonces en Naucalpan mis maestros fueron Black Terry, también fue el luchador eterno, y he tomado igual diferentes talleres y cursos como y he tomado diferentes clases también con otras personas. Por ejemplo, en dos mil dieciséis estuve en el seminario de DTU en Tulancingo Hidalgo, donde tuve la oportunidad de tomar clases con con gente como el Satánico, como Negro Navarro, en la cuestión ya un poquito de entrevistas y medios con José Manuel Guillén, estuve también con Crazy Boy, Flamita, y este posteriormente, pues igual en la Ciudad de México tuve la oportunidad de tomar clases con con el maestro freelance y el último taller que tomé fue justamente este año en el seminario de Caos en Monterrey, ahí con Conan. Sí, por ahí creo que te vi en un evento que hubo aquí en afuera del salario de los trenes del Monterrey, si lo recuerdo. Sí, por ahí estuvimos. Platícanos un poco, así es, platícanos un poco de qué ha sido para ti compartir ahora sí, pues el reino al lado de estas grandes figuras, leyendas de la lucha libre como Conan, el Satánico, Negro Navarro, y qué tanto les has aprendido, qué consejos te han dado, platícanos un poco. Pues ha sido muy gratificante, ¿no? Primero como aficionado, es muy emocionante pues conocer a las estrellas que tú veías en la televisión, ¿no? Yo recuerdo que cuando entrenábamos lucha olímpica, yo hago pareja con un luchador que se llama Danger Boy, somos los guardianes del aire, y yo a Danger lo conocí desde que entrenábamos lucha olímpica, y recuerdo que cuando acabábamos de entrenar lucha olímpica, llevábamos nuestras máscaras y entre compañeros nos las poníamos y nos poníamos a jugar lucha libre, ¿no? Y yo recuerdo que tenía una máscara de esponja de Crazy Boy, y de hecho tenía tenía la foto, tengo la foto por ahí junto con él, ¿no? Y ya luego pues conocer estas personas, trabajar en DTU, estar de gira con ellos, pues es un sueño y es una meta, ¿no? Como las figuras que tú veías en la televisión desde años antes, ¿no? Leyendas como el Satánico, el Negro Navarro, poder estar ahí y compartir con ellos, ¿no? Conan, que es un gran revolucionario y es una mente de la lucha libre, pues es algo que que nunca, no, sí soñaba, pero estar ahí con ellos, aprender, escuchar, es una de las mejores experiencias de mi vida. Yo vivo por la lucha libre, y pues la lucha libre, pues me ha dado bastante vida, ¿no? Entonces estar con estas estrellas de esta talla pues nacional e internacional, pues es muy gratificante, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando fui seleccionado mejor seminarista del seminario DTU 2016, pues uno de los premios era poder estar en una lucha con Flamita, y en ese momento Flamita era uno de los máximos ídolos, ¿no? Al momento de darme la noticia, pues la verdad lloré de emoción, porque estaba compartiendo el rincón, la figura que que admiraba en ese momento, ¿no? Y de la lucha libre, y y de hecho, en este seminario mientras estábamos en los camerinos, yo estaba bastante nervioso, y Flamita se me acercó, estaba de un lado en un rincón, y el negro navarro y el satánico estaban del otro, y me acuerdo que uno de los consejos que me dio me dijo, vente, me dijo, vente para acá, vamos a escuchar, porque hasta escuchando aprendes de la lucha libre, ¿no? Entonces, pues son son experiencias que pues que guardo con mucho cariño, y que que han sido de de las mejores que me ha podido dar este deporte, ¿no? Entrenar en la arena Naucalpan también, entrenar con Black Terry, pues ha sido una de las de de las mejores experiencias que que he tenido en mi vida, y sobre todo que son gente que es muy humilde, que es gente que le gusta enseñar, y que es gente que que ama este deporte, ¿no? Cuando te juntas con gente que ama y tiene la misma pasión por este deporte, pues te la impregna, ¿no? Y que y pues que gratificante que se preocupen igual pues por seguir enseñando las técnicas a las nuevas generaciones, y por ejemplo el maestro Black Terry decía, pues la lucha libre avanza y nosotros también tenemos que que evolucionar junto con ella, ¿no? Y que también se estén actualizando, que también estén pues estén conscientes que la lucha libre pues evoluciona de como todo en esta vida, ¿no? Y y que te den consejos, que estén ahí contigo, pues es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Excelente, le le damos la bienvenida a nuestros amigos de SpaniFly. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente, excelente, aquí buenas noches, saludándolos, ¿verdad? Como todas las semanas, y un saludo a nuestro gran invitado que estaba escuchando, ¿eh? Que tiene gran trayectoria, por por si alguien no no ahí descuidado o despistado en el en el auditorio se encuentra, pues estamos hablando aquí con un profesional en toda la extensión de la palabra. Desde muy niño, pues aprendiste a luchar y viste la lucha libre bien, como lo comentaba Steel Dragon, pero platícanos, ¿cuál fue tu mayor motivación para ser luchador? ¿Tuviste algún ídolo en que te inspiraste? Sí, hasta ahorita mi máximo ídolo es Rey Misterio, ¿no? Y una una de las metas de mi vida es luchar junto con él o luchar en contra, ¿no? Entonces me tengo que apurar por ahí para para poder llevarla, ¿no? Y pues igual he tenido otros ídolos, también este en el negro Casas, también pues el místico, ¿no? Que fue el ídolo del máximo ídolo de nuestra época y figuras igual, por ejemplo, pues el hijo del santo, el santo del máscara de plata, Conan, por ejemplo, Flamita, en este momento, Bandido, y pues igual, a mí la verdad me gusta el wrestling en general, ¿no? También, aparte de la lucha, me gusta el wrestling a nivel global, me gusta mucho la manera en que en que luchan y manejan su personaje, Kenny Omega, Ricochet, es un excelentísimo luchador, Will Ospreay, Kota Ibushi, entonces pues sí, tengo por ahí pues pues bastante gente que que admiro. Excelente, tú hablabas justamente sobre estas personas que admiras, ¿no? Y y hablando rápidamente contigo me doy cuenta de que eres alguien que ama y conoce la lucha libre, este, ¿cómo fue tu primer acercamiento para en la lucha libre? ¿La viste en la televisión? ¿Algún familiar te llevó a la lucha? A ver, cuéntanos un poco más. Pues bueno, mi abuelo, le contaba aquí a Ramiro que mi abuelo fue vicepresidente y fundador de la comisión de box y lucha de Cancún, entonces de cierta manera yo traigo la lucha libre en la sangre, pero de una manera pues pues diferente, ¿no? Porque ningún ningún familiar mío pues era era luchador como tal. Entonces desde niño pues se desayuna, almuerza y cena, lucha libre en mi casa, porque mi papá pues es igual gran aficionado a la lucha libre. El primer acercamiento como tal, pues fue, eran las luchas televisivas de triple A, que las pasaban los viernes a las 12 de la noche recuerdo por Galavisión, entonces me desvelaba para poder ver las luchas y recuerdo que la primera vez que tengo memoria que fui una función de lucha libre, fue aquí el máximo escenario de la lucha libre acá en Yucatán, es el Poliforum Sarná, y le recuerdo que llegó Máscara Sagrada y Octagón para enfrentar a los payasos Coco Rojo y Coco Negro, creo. Muy bien, muy bien. Mira, vamos a leer un poco de los mensajes que te dejan, dice Alexander Moscosos, hola Steel Dragon, saludos. Saludos, saludos. Dice Roy Pérez, Brandon, saludos a todos y un invitado especial, una pregunta, ¿qué tal le pareció el recibimiento en Villahermosa? Ya que tuviste una lucha este fin de semana en la Arena Tabasco, platicnos un poco de ese evento, porfa. Así es, fue pues un evento pues bastante espectacular, fue la primera vez que estuve en Villahermosa ahí en la Arena Tabasco, agradezco a la gente de la Arena Tabasco, también a la gente de Luchas Paris, que fue de Chiapas, que ellos fueron los encargados a Carlos, le agradezco mucho que fueron los encargados de conectarnos ahí y podernos llevar a esa función. Y fue muy gratificante porque les contaba ahí que en Yucatán todavía no están permitidas las funciones de lucha libre con público. Entonces era pues una de las primeras veces que podía, se me daba la oportunidad de luchar con público otra vez en una arena. Y fue muy emocionante para mí, fue muy nostálgico también por recibir de nueva cuenta el calor del público, estar de cerca con ellos, interactuar de manera directa, porque es muy diferente a la interacción que tú tienes con el público ya de manera presencial a la que, a la frialdad de una cámara, ¿no? Y tener que transmitir lo que tú, lo que tú haces a través de una cámara, pues es un poco más difícil, ¿no? Y se extraña también la compañía de la afición. Entonces fue muy padre, además, pues tuvimos muy, muy buenos rivales y también muy buenos compañeros. Yo estuve al lado de de Forastero de ahí de de Tabasco y nos enfrentamos a Aslan Tres, un viejo conocido de aquí de Yucatán, y al al hijo del noruego que en mi tercera lucha me tocó luchar contra él, en esa lucha él se zafó el hombro y no pudo continuar, entonces pues fue fue ahí algo curioso volver a enfrentarme a él. Y al recibimiento la gente estuvo muy padre, afortunadamente les gustó tanto nuestro trabajo que la lucha fue premiada con dinero al final, entonces no no hay mayor satisfacción que que el público te te premie de de esta forma. Entonces agradecidísimos con luchas París, Chiapas, y también con la arena Tabasco, y sobre todo toda la afición que nos recibió de una muy bonita manera, sobre todo cuando eres de fuera, ¿no? Es la primera vez que llegas a una arena y que la gente te reciba y le guste su trabajo, pues es 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 muy bonito. Perfecto. Y Street Dragon, ¿nos podrías contar alguna anécdota que tú recuerdes con el público que digas, no, está en esta ocasión me llenó el corazón esa esa anécdota? A ver, platícanos, porque creo que que esa es una parte muy importante del luchador, ¿no? La el vínculo que crea con el aficionado. Sí, claro, por supuesto. Yo siempre he dicho que una función de lucha libre es como una experiencia religiosa. Lo que pasa en una en una arena de lucha libre no lo vas a vivir en ningún en ningún otro lado, y el público es pieza fundamental de esto. Pues hay varias experiencias, por ejemplo, recuerdo que una vez luchando aquí en Yucatán, en un parque, recuerdo que pues ya habíamos perdido la caída en ese momento, ¿no? Y estábamos tratando de descansar después de haber perdido por los castigos, y se acercaron los niños a tratar de levantarme y a decirme que siga y que luche y que todo. Entonces, es una experiencia muy bonita. También creo que una de las experiencias que más ha marcado mi carrera luchística fue la primera vez que luché en la arena Naucalpan, el día que debuté en la arena Naucalpan. Mi lucha fue premiada con dinero. Entonces, en primera instancia, pues era una meta llegar, pues, yo creo que a la tercera arena más importante que hay en México. Poder estar ahí, poder pisarla, pues fue una de las mejores experiencias y que el público te lo apremie con dinero, pues fue bastante bonito. Y también escuchar tu nombre, que te corren el nombre en la arena y que te aplaudan, pues también es una de las mejores experiencias, ¿no? Y pues, cuando el público se acerca y te dice que le gusta tu trabajo, te da algunos regalos, recuerdo que una ocasión en la expolucha libre que hacen acá en Yucatán, se acercó un chavo y me mostró, pues, una pintura que él había hecho de, del personaje de un servidor. Entonces, es muy bonito y muy gratificante, pues, que la gente te quiera, le guste su trabajo. Excelente. Oye, Steel Dragon, ¿y cómo nace el nombre de tu personaje? ¿Fue creación tuya? ¿Alguien te lo dio? Platicanos un poco de cómo nace Steel Dragon. Sí. Fue algo curioso. Podría ser, de cierta forma, una casualidad. Yo cuando voy a debutar, con mi maestro Amenaza Roja, pues era, pues era como se acostumbraba antiguamente, ¿no? Me avisó unos meses antes, me dijo, ya estás listo, ya vas a debutar, prepara tu traje, me dijo. Tráeme el dibujo de tu máscara y aquí lo checamos, ¿no? Y pues ahí me ves ahí como el hombre araña, ¿no? Tratando de hacer ahí diferentes modelos y combinaciones. Y yo le llevé un prototipo, ¿no? Este prototipo de personaje no tenía nombre. Y recuerdo que llegué y se lo mostré y me dijo que era muy parecida a la máscara del valiente. Entonces, me dijo que yo diseñara otro. Una, pues, a mí, en lo personal me gusta mucho el rock y el pop de los ochentas y de los noventas. Y hay una película del año dos mil dos que se llama Rockstar, que es una de mis películas favoritas. Ahí aparece una banda ficticia con el nombre de Steel Dragon. Entonces, el nombre de ahí lo escuché y me gustó y pues era algo que me identificaba, ¿no? Algo conmigo, pues porque a mí me gusta todo ese tipo de música. Pero no tenía como tal el traje, ¿no? Steel Dragon era mi opción B, pero solo tenía el nombre, no tenía el traje, ¿no? Entonces, a partir del boceto que me rechazaron, empecé a hacer modificaciones en la máscara. Ya luego se lo presenté a mi maestro, él lo aceptó y pues por último pasó, pues, el filtro ya con el mascarero que en ese momento fue Eterno Alcander, un compañero de aquí de Yucatán y él fue el que le dio las últimas modificaciones a Steel Dragon. Y pues ya con el paso del año, de los años, pues ya, este, en el, el, poco a poco, pues vas agarrando experiencia, pues ya vas buscando un rumbo y pues ya le empiezas a buscar, pues, una personalidad a tu personaje. Y es así como, como nace Steel Dragon. Y justamente en esta búsqueda del personaje, ¿verdad? Este, supongo que con el tiempo fue habiendo pequeñas modificaciones en tu máscara, ¿no? Pero hay elementos que son característicos de ti, este, ¿qué significado tú le encuentras a tu máscara? Sí, pues como dices, pues ha habido bastantes modificaciones, ¿no? Al, al principio, pues, eran máscaras completamente cerradas, por ejemplo, aquí tengo una máscara, pues, que es semiabierta, eh, he tenido también máscaras, pues, tipo bikini, en la cual son descubiertas completamente de, de arriba, y pues yo siempre, siempre he dicho que el personaje es fundamental para la lucha libre, ¿no? El personaje que tienen los, los luchadores, entonces, a mí me gusta que, que mi personaje se vea bien, eh, he trabajado, pues, con, con distintos tipos, pues, de materiales para mis máscaras, por ejemplo, este que tiene como escamas de, de, de algún reptil, y este, y siempre he, he buscado variantes, ¿no? En los, en los, en los materiales que utilizo, lo que sí es fundamental, son los dos dragones que tengo aquí, al principio eran uno blanco y uno negro, porque representaban el yin yang, yo soy muy creyente del yin yang, ¿no? Que, que todo se complementa, el, el bien se tiene que complementar con el mal, y el, en, en el mal hay un poco de bien, y en el bien hay un poco de mal, ¿no? Entonces, este, los dos dragones eran, uno, uno era blanco y uno era negro, pero igual al pasar los años y también cambiando los, los tipos de, de materiales que uso para mis máscaras, pues, igual, este, sufrieron, pues, variaciones los, los colores, ¿no? Pero, en sí, lo, lo elemental, pues, son los, los dos dragones que tengo, que tengo al frente en el antifaz de la máscara. Excelente. Oye, Steel Dragon, tú también, por ahí, aparte de la lucha de el video, también tienes un, unos temas de taller, de actuación, y ese tipo de cosas. Platícanos un poco de ese proyecto que, que también, pues, tienes tú, en tu carrera. Claro. Yo, además de ser luchador, pues, yo soy licenciado en teatro, soy licenciado por la Escuela Superior de Artes de Yucatán, he tomado diferentes talleres igual a lo largo de mi vida, comparto la misma pasión por el teatro que por, que por la lucha libre, y pues, una de las luchas que tengo, pues, de manera personal, es que nosotros, los luchadores, las luchadoras, nos sigamos profesionalizando, porque al fin y al cabo, pues, esta es una profesión de la cual también, pues, mucha gente vive. Entonces, el mundo se actualiza, se globaliza, todo va cambiando con el tiempo, y creo que nosotros, los luchadores, también tenemos que profesionalizarnos, ¿no? Tal cual sea, por ejemplo, un médico, que conforme van avanzando en la carrera, pues, tienen que tomar, igual, diferentes cursos para profesionalizarse, y pues, con la pandemia, pues, vimos que todo fue por medios de comunicación, ¿no? Y si de por sí, este, pues, desde antes, nos criticaban a nosotros los luchadores, que porque no sabemos hablar en micrófono, que no sabemos estar frente a las cámaras, que solo decimos, antes que nada, buenas noches, arena fulanita de tal, ¿no? Y se nos critica mucho por ello, ¿no? Y creo que la lucha libre también, tenemos que buscar, pues, alianzas, o apoyarnos entre el gremio luchístico, ¿no? De la lucha libre nunca se deja de aprender, y todos tenemos algo que aportar para ella, ya sea para bien o para mal, pero siempre te va a dejar un aprendizaje. Y, pues, bueno, pues, viendo que estaba la pandemia, que las cosas habían cambiado, pues, de una manera bastante repentina, pues, yo creé este taller, que fue el taller de herramientas de expresión corporal y vocal para el luchador moderno, porque veía que había una problemática con los compañeros luchadores, tal cual hablaba a su momento. Si de por sí, a veces, el luchador, a la luchadora, se le hace muy difícil pararse enfrente del público, y poder transmitirle la emoción que está viviendo, ¿no? Poder conectar, hacer clic con el público. Imagínate con una cámara que la tienes enfrente, que es fría, e imagínate tener que transmitir lo que yo estoy viviendo en la arena de lucha libre, en una cámara a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, porque el internet, pues, es global, y, pues, que la gente sienta que está en una arena de lucha libre. Entonces, ahí, esa problemática, yo también en el seminario de DTU que había tomado con José Manuel Guillén y Edwin Márquez de medios de comunicación, pues, me basé un poco de ello, ¿no? O sea, lo tomé como inspiración para poder crear este curso, y fue así que creé el taller. También, este, pues, es, igual caemos en lo mismo, ¿no? Otra problemática que tenemos es que, ah, veinte mil luchadores, por ejemplo, sale el místico y todos quieren ser místico, ¿no? Sale el rey misterio y todos quieren ser rey misterio, ¿no? Las máscaras similares, la personalidad similar, ¿no? Y no tienen una identidad única que hace único al personaje. Entonces, yo creo que también en la lucha libre tenemos que tener personajes únicos para que la gente igual se lo crea, ¿no? Porque yo me puedo llamar el, el diablo maldito del infierno, y voy a salir, y voy a salir así, todo des, desparramado, y pues la gente no va a creer que soy el diablo maldito del infierno, ¿no? Entonces, también es importante la creación y la construcción del personaje para que el personaje sea único, y pues, a partir de ello, es que creo el taller de herramientas de expresión corporal y vocal para el luchador moderno. Al principio, pues, fue muy criticado, ¿no? Nació como un proyecto para apoyarnos a nosotros los compañeros a nivel regional o estatal, y pues, en una semana, pues, ya se había vuelto nacional e incluso mundial, ¿no? Habían páginas de Estados Unidos que hablaban del taller, el taller llegó hasta Colombia, hasta Brasil, entonces, pues, al principio, pues, pensaba, ¿no? Que, no, pues, que, ¿qué están diciendo que la lucha libre es teatro, que no es real? Y, pues, en ningún momento se dijo eso, ¿no? Nosotros encarnamos a un personaje, ¿no? Y los personajes, ¿de dónde nacen? Nacen del teatro. ¿Y de dónde nace el teatro? Nace del reflejo de los personajes que tenemos en la sociedad en la que vivimos. Entonces, pues, como les comentaba, ¿no? Yo quise aportar a mis compañeros y a mis compañeras herramientas que a mí me sirvieron tanto en el teatro como en la lucha libre, que podían ayudarlos a ellos también en cuestión de su persona, de su creación y desarrollo de personaje, de cómo pararse ante un público, de cómo tener porte ante una arena, ¿no? Porque no es lo mismo pararse en una arena en la que están 15 personas, a pararte en una arena donde van a estar dos mil, tres mil personas, ¿no? Y cómo vas a proyectar tu personaje, cómo vas a proyectar tu voz, cómo vas a proyectar tu corporalidad, para que el aficionado que esté desde la primera hasta la última fila ahí junto a las palomas que se ponen en el techo puedan sentir lo mismo que tú estás transmitiendo en el ring, ¿no? Y es por ello que quise compartir todos estos temas. En ningún momento dijimos que la lucha libre era teatro, que era falsa, dijimos que era un taller, una opción más para los luchadores que se querían profesionalizar, nunca dijimos que íbamos a entrenar lucha libre, y pues yo ya tenía pues amistad o acercamiento con Diosa Quetzal, Diosa Quetzal, por si la gente que nos está viendo no lo sabe, pues también ha tomado, ha tenido pues una escolaridad teatral, ella ha estudiado teatro, también es licenciada en música, ¿no? Y pues yo ya tenía amistad con ella, y pues dije, además de que pues ha tenido la experiencia de que ha salido en televisión, ¿no? Porque igual es muy ignorante que yo dé un taller para las cámaras, y cuando yo quizá no tenga la experiencia que tenga Diosa Quetzal, ¿no? Entonces, y sería pues muy mal para los compañeros que yo les esté dando esto y no tenga la experiencia, y fue por ello que invité a Diosa Quetzal para que pueda dar el módulo de desarrollo para la para las cámaras, ¿no? Y pues como les digo, pues fue muy polémico, la desgraciadamente a veces la gente pues no tiene el hábito de leer, de qué es lo que iba al taller, fue muy criticado al principio, pero sin embargo, pues creo que ha sido las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Sí. La gente luego lo empezó a aceptar, lo empezó a defender, fue tema de debates por varios meses, el taller se llenó, tuvimos cupo lleno en el taller, tuvimos que abrir otro taller para todas las personas que no, no alcanzaron, y pues fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, ¿no? Y pues también en este, seguir profesionalizando el deporte de la lucha libre, ¿no? Que es mi lucha diaria, por ejemplo, en lo personal, pues por eso tomo, por eso me gusta invertir en mí, en mi personaje, en tomar diferentes talleres, por eso en 2016, pues junté mi dinero y subí al seminario DTU, el año, este año que está ahorita, pues, junté mi dinero y ahora sí que literal atravesé de extremo a extremo la República Mexicana para poder estar en el taller, en el, en el seminario con Conan de Caos, y pues para toda la gente, para todos los distractores, pues aprovecho para decirles, pues que bien o mal, por un, por unos meses, pues fui el luchador más, más famoso de México, entonces, pues, sí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en, en mi vida, y pues también a todos los luchadores, a todas las luchadoras que tengan dudas, pues nosotros estamos para, para apoyarnos, ¿no? Y fue muy bonito que se creó una red de compañeros luchadores y luchadoras, tuvimos gente de la Ciudad de México, tuvimos gente de Guadalajara, tuvimos gente de Acapulco, tuvimos gente de Yucatán, tuvimos gente de Chetumal, entonces, un, un proyecto que era algo pequeño, era algo para Yucatán, pues se volvió algo a nivel nacional, y de hecho tuvimos igual, eh, gente interesada de, de, de Colombia, de Bolivia, de poder tomar el, el taller, entonces, pues sí, 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 sí fue muy gratificante, y sobre todo que los compañeros del taller, las compañeras del taller, se siguen hablando, ¿no? Se siguen llevando, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, necesitamos crear alianzas, necesitamos crear red, y necesitamos apoyarnos todos como el gremio luchístico que, que, que somos, ¿no? Como los compañeros, los compañeras, las compañeras que somos, ¿no? Y eso hace, pues, que crezca y se haga, pues, más profesional lo que nosotros estamos haciendo. Claro, y bueno, eh, tú hablabas de que se abrió trase, de verdad, eh, estarías dispuesto a volver a estos seminarios anuales o semestrales, quizás, para que más compañeros los tomen, porque lo cierto es que, a veces, eh, sí, los luchadores son muy buenos arriba del ring, pero, pues, como tú dices, no, 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 tienen esa parte de, de, ah, me estoy creyendo el personaje, ¿no? Ya me inmersé, y creo que eso es una pieza fundamental, sobre todo en un deporte como la lucha libre, ¿no? Que, que implica toda esta, esta, obviamente sabemos que la lucha libre es un deporte, nunca va a ser una obra de teatro, pero sí tiene ciertos elementos que, que conviertan al personaje en, en eso, ¿no? Un personaje. Claro, pues, yo siempre lo he dicho, la lucha libre es un universo, ¿no? Así como pueden entrar, pues, algunas herramientas teatrales o algunos conceptos teatrales, pues, también pueden entrar algunos conceptos financieros, ¿no? Porque al final, pues, hay muchos luchadores que ni siquiera, ni siquiera sabemos cobrar o ni siquiera sabemos manejar nuestro dinero, ¿no? Y también, en la parte médica, ¿no? Fisioterapeutas, médicos, cuántos luchadores se dedican, pues, a, a dar masajes, a dar rehabilitación, ¿no? Con diferentes técnicas, y así, por ejemplo, tengo un, uno de los alumnos que, de hecho, mañana me invitó a dar un, una plática con sus alumnos de teatro en, de la Universidad de Guadalajara, él, además de, de estudiar teatro, pues, él está estudiando derecho, ¿no? Y su tesis trata de cómo hacer una reforma o cómo buscar leyes que nos protejan a nosotros como, como luchadores, porque desgraciadamente no, no existe, ¿no? El luchador no tiene seguro social, el luchador no tiene pensión cuando se retira, el luchador no tiene, pues, un, un crédito de casa, entonces, pues, es padre que también en el marco legal pueda entrar la lucha libre, ¿no? Todo se complementa, la, la lucha libre se complementa de varias cosas, ¿no? Es un deporte espectáculo, eso es lo que es la lucha libre, es un deporte espectáculo, todo es real, los golpes son reales, nunca lo, nunca he dicho que no, he tenido tres, tres operaciones en la rodilla izquierda, en la rodilla derecha, he tenido fractura de rótula, me he roto la rótula primero en cuatro partes, luego en seis partes, estuve cinco años con un, con clavos y alambres en mi rodilla luchando, entonces, pues, no, no es falsa, no, no es un té, no es completamente un teatro, no es un circo, pero sí es un deporte espectáculo, porque si lo analizamos desde una cierta parte teatral, pues, nos damos cuenta que el ring es nuestro escenario, que nosotros somos los personajes, y que hay un personaje protagonista, y hay un personaje antagonista, y que los dos tienen la misma intención, que es ganar, y hay, y es una representación, la representación que tenemos de toda la vida, del bien contra el mal, por eso existen los rudos, y existen los técnicos, y que también los personajes, pues, somos reflejo de, de los personajes que encontramos, o los estereotipos de personas que encontramos en la sociedad, ¿no? Pues, el, 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 el guapo, ¿no? Que, que, el, 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 el guapo de la calle, que es el, el todas mías, o el don Juan, ¿no? Lo vemos reflejado en shocker, en latin lover, ¿no? Pues, hay una identificación de la gente, ¿no? Sí. Por ejemplo, la, la, la comunidad LGBTQ y más, pues, se siente identificada también con los luchadores exóticos, eh, las mujeres, muy, mucho, sobre todo las mujeres, se sienten identificadas, ¿no? Porque si, si, de por sí, por naturaleza, la lucha libre es un deporte machista, y, y, y hay una lucha para que las compañeras luchadoras, pues, puedan estar ahora de protagonistas, de eventos, ¿no? Y que se les tome, que se les tome más en cuenta, pues, también en, en, en fuera, en la sociedad mexicana, pues, hay un, hay una lucha de las mujeres por sus derechos, ¿no? Entonces, esos, es, esa es la, la parte teatral que existe en, en la lucha libre, ¿no? Y pues, que en, en, en nosotros, el término, en el teatro, que nosotros llamamos convivio y convención, que el convivio es que tienen que haber dos personas en un escenario, y tiene que haber un público viendo a esas personas en un, en un, en una presentación o en un performance, ¿no? Y es tal cual la lucha libre, nosotros tenemos una presentación de un deporte de una, de la lucha libre, y tenemos un público viéndolo, ¿no? Y ese público entra a la convención, que la convención es cuando son como que las reglas del juego, ¿no? Pues, ahora sí que literal, no, lo que nosotros decimos, eh, el típico dicho de la lucha libre, ¿no? Eh, abajo somos unos, pero cuando nos ponemos la máscara y subimos, somos otros. Entonces, ahí ya no, ya estás dando la respuesta de que estás representando a un personaje, ya sea bueno o malo, y pues la gente te va a odiar o te va a amar, ¿no? O sea, ¿a qué vas a la lucha libre? Así es. No le gustas a los rudos de hasta de qué se van a morir, pero pues saliendo, le tomas, tú como aficionado, pues hasta le pides una foto, ¿no? O sea, no, realmente cuando termina el, el, el espectáculo, pues no, no es una gente que, que odies como tal, todos somos seres humanos, ¿no? Y el, y el demonio maldito del infierno, pues no es un demonio maldito del infierno, pues es, es una persona común y corriente, pero cuando estás en la convención de la lucha libre, pues tú sí te crees que es el demonio maldito del del infierno, ¿no? Eh, eh, a mí sí me gusta, sí, sí me gustaría seguir tomando, eh, seguir dando los talleres, eh, yo por mi parte, eh, en la cuestión teatral, pues yo tengo un proyecto que es una obra que habla acerca a la lucha libre, en la cual combinamos lucha libre y teatro, que actualmente, pues nos ha ido bastante bien, eh, empezamos en dos mil dieciocho, y fue la única, el único proyecto ganador en toda la República Mexicana, que, eh, que fue seleccionado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es la máxima casa de artes de, de aquí, de, de la Ciudad de México, en la cual la obra se presenta en un ring de lucha libre, tiene temática de lucha libre, y en la cual involucramos actores y, y, y a luchadores, ¿no? Con su debida preparación cada quien. Ahora sí que a los luchadores los pusimos a actuar, los pusimos a tener clase de teatro, y a los actores nos los pusimos a luchar, pero nos los llevamos a entrenar durante seis meses, cuando empezó el proyecto, y hasta ahorita siguen entrenando constantemente, ya, ya llevan dos años en constante preparación, porque uno de los temas que abarca, pues, eh, el, el, la obra, pues es el respeto que se tiene que tener a la lucha libre, ¿no? Que se tiene que tener una preparación, eh, y pues también, como les digo, eh, mañana estoy invitado a dar una plática en una, en un taller de teatro de la ciudad de Guadalajara, y ahora me gustaría hacer el taller, pero de manera presencial, ¿no? Viajar a diferentes partes de, de la República Mexicana, y pues la gente que, los compañeros y compañeras que estén interesados, pues, en, en esta herramienta que yo, que yo, pues, les estoy aportando, pues, de manera humilde, y si para ellos creen que es de ayuda, pues, poder hacerlo, ¿no? Porque, pues, como les digo, una cosa es hacerlo, pues, desde una cámara, y otra cosa es hacerlo de, de manera presencial, entonces, pues, uno de los proyectos que tengo ahorita con el taller, pues, ya es poder darlo de, de manera presencial en diferentes partes de la República. Excelente, mira, antes de ir con nuestro compañero Ángel, y daré la bienvenida, vamos a lerte los comentarios que nos dejan. Dice Juan Sastre, saludos a un excelente luchador, Steel Dragon, luchador genial, su presentación en la arena Tabasco. Saludos, Juan, muchísimas gracias por el apoyo, yo, qué bueno que les gustó nuestro trabajo. Dice, dice Rister Ascensión, saludos a todos, bendiciones. Saludos, carnal. Saludos, Rister, gracias. Dice Sandra Lisset, saludos desde Mexicali a Steel Dragon. Saludos, Sandra, saludos hasta ahí, hasta la otra parte de la República. Dice Ixcel Requime, saludos a Steel, qué buenos temas. Saludos, Ixcel, un beso. Ahora sí, Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Algo que le querías preguntar a Steel Dragon. Tiene apagado su micrófono. Bueno, bueno, ¿me oyen? Sí, ya te escuchamos. Sí, ok. Buenas noches a todos, nuevamente, Steel Dragon, este, muy interesante los, los tópicos que estamos, que estás manejando en estos talleres, seminarios, este, el gremio logístico a veces como que está un poquito cerrado en, en estos, en estos temas, tú lo sabrás mejor que yo, y sobre todo los de la, los de la vieja guardia, que hay algunos que dicen no, no, esto no es teatro, esto no es, esto no es teatralidad, esto es un, es un combate, en parte tienen razón, este, pero ha habido complicaciones en tratar de venderle esta idea a los compañeros luchadores, para tus seminarios y así, ha sido complicado, bebe, acercarte, vender, o digamos, vamos a hacer esto, por es muy complicado, es muy complicado a veces que la gente lea y entienda en su máxima expresión lo que uno está dando, ¿no? Que la gente se informe, que no nada más opine por opinar, sino más bien que realmente se informe de qué es lo que está diciendo, ¿no? Y pues, lamentablemente, pues, es una práctica que tenemos los mexicanos, ¿no? Que, este, que, y, y en todas las cosas, ¿no? Leemos una noticia, solo leemos el encabezado y nos dejamos llevar por ello, ¿no? Y no, no, no leemos como tal de qué, de qué es lo que trata y quizás quiera decir otra cosa. Eh, pues, el año pasado, pues, fue, fue lo que pasó, ¿no? Todos, este, alguien subió, ah, que es teatro, la lucha libre, porque ni siquiera leyó, porque yo cuando subí el flyer, ahí tenía especificado todos los puntos que se iban a tocar y de qué forma, pero, alguien nada más se le ocurrió, nada más, solo leyó taller de teatro, taller de herramientas de expresión corporal y vocal, lo compartió y dijo, ah, están diciendo que la lucha libre es teatro. Entonces, ahí fue, fue la, fue la problemática. Eh, pero, hablamos un poco de, de, de la vieja guardia, ¿no? Yo creo que también hay un cambio de transición en la lucha libre, ¿no? Eh, ya estamos, pues, en la época de los veintes, ya ni siquiera estamos en la época de los dos miles, ya estamos en la época de los veintes y, 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 pues, sí, ya, sí ha habido un gran avance, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conozco gente de la vieja guardia que se ha, que se ha ido actualizando con el paso de los tiempos. Por ejemplo, eh, como lo comentaba, pues, mi maestro Black Terry, pues, siempre nos decía, nos inculcaba, pues, que la lucha libre tenía que evolucionar y que no nos teníamos que quedar con lo que pasaba en los años ochentas y noventas, ¿no? Y, y Black Terry, pues, que le tocó, pues, la época del toreo de cuatro caminos, ¿no? Con los planetarios y que él, él no los diga. Y, y, por ejemplo, yo en luchas recientes, pues, yo lo he visto, yo he visto hacer a Black Terry una Canadian Destroyer, ¿no? Que es un movimiento, pues, ya más de, de, para acá que de, de, para allá, ¿no? Entonces, pues, es, 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 es un poquito complicado, pues, como tú dices, abrir las mentes de algunas personas. Algunas personas sí lo entienden, otras no. Por ejemplo, pues, el, el, el video de Wolf Rubinsky, ¿no? Donde explica qué teatralidad hay ahí en la lucha libre, ¿no? Ese es el, el, el mayor ejemplo que había, ¿no? Y cuando fue lo del taller, mucha gente buscó ese, ese video y lo empezó a compartir, ¿no? Para un poco, pues, esclarecer lo que yo también quería dar a entender, ¿no? Y, por ejemplo, leía comentarios que decían, no, es que Wolf Rubinsky está diciendo una cosa y tú estás diciendo otra y este, no sé qué, ¿no? Y, pero, pues, es eso, a veces la gente, pues, eh, más que, se cierra a formarse acerca de, de las cosas en general, ¿no? Y, y, pues, al contrario, yo invito a los compañeros luchadores a que se abran, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué, qué, qué dicen muchos, ¿no? Eh, no, pues, a mí ya me enseñaron así y así me voy a quedar, ¿no? O mi maestro me enseñó así y yo, 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 yo voy a, yo voy a enseñar y yo así voy a luchar, ¿no? Y no, no, no buscan, pues, seguir, seguir creciendo ellos como, como, como luchadores, ¿no? Y irse actualizando, ¿no? Eh, eh, por eso no existen muchos seminarios de lucha libre en México, ¿no? Y tú te vas a Estados Unidos, te vas a Japón, incluso existen doyos donde se enseñan diferentes cosas de, de la lucha libre. Eh, todavía nos falta abrirnos más, sin embargo, con este cambio de transición, creo que la gente nueva, los jóvenes que están entrando a, a la lucha libre, las jóvenes que están entrando a la lucha libre, pues, ya traen una mentalidad, pues, de cierta forma diferente, ¿no? Y son un poquito más, pues, abiertos a buscar, pues, este tipo de, de, de temas o de información, ¿no? Y es eso, o sea, no, 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 no les estoy diciendo que yo voy a imponer que así es la lucha libre, sino que es una de las variantes que pueda haber dentro de este universo de la lucha libre, y pues ya, yo creo que lo mejor sería leer, informarse, entender de qué trata, y pues ya es la decisión de cada compañero, de cada compañero, si quieres tomar este curso, si crees que te va a ayudar, o crees que no. Claro, y justamente, esto se debe a un sesgo, ¿no? De información, yo creo que lo que pasó fue que fue una bola gigante, que se hizo cada vez más gigante, pero en cierto modo, pues, te ayudó, ¿no? Porque se dio a conocer tu, tu curso, ¿no? A tal nivel nacional, ¿no? Internacional, ¿no? Sí, pues, fue mi mayor publicidad, mi mejor publicidad. Y gratis. Que fue mi mejor publicidad, y no tuve que entrar a Facebook antes a pagar. Y ahora, de la parte teatral, lo que comentaba Bob Robitsky, que es la, yo creo que la explicación más, este, mejor plasmada de lo que es la combinación del, de la teatralidad con la lucha libre. Le recomiendo a la gente que busque ese, que busque ese video, como lo explica, y de manera muy, muy emotiva él, porque él conocía el, el teatro y conocía la lucha libre, o sea, qué mejor, qué mejor que lo explique Bob Robitsky. Pero no sé si recuerden ustedes, hace algunos años, el Consejo Mundial intentó hacer una pastorela con luchadores, no sé si, si lo recuerdas tú, Estir, o lo recuerdas tu compañero. Sí lo hizo, sí lo hizo en varias ocasiones, en varios eventos, pero lo dejaron de hacer, no sé por qué. Y sí, y sí, hubo, había respuesta, respuesta de la gente. Sí, claro, y yo conozco varios compañeros y varias compañeras que se dedican al, al, al ámbito, pues, de las artes, ¿no? Como comentaba, pues, Diosa Quetzal es licenciada en música, Paul Robitsky, pues, era actor de cine y de teatro, ¿no? Este, Lola González, pues, tenía, este, en un, este, pues, tenía un, incluso grabado un, un disco. Entonces, este, pues, hay, hay, hay varios. Juan Anvig le abrió un concierto a Juan Sebastián. Así es, ¿no? Y, y si nos vamos más para acá, pues, ahora vemos. Sí, el Audaz te grabó discos, no sé, pues. Claro, el, el, también, este, el grupo de luchadores que tenía el Apache, ¿no? El grupo musical que tenía el Apache. Entonces, nos vamos ahora más para acá, eh, para nuestros tiempos, pues, también, eh, pues, muchos luchadores ya son youtubers, ¿no? O muchos luchadores hacen tiktoks, o muchos luchadores. Claro. Impulsionan, pues, en las diferentes variantes que tienen las redes sociales. ¿Y qué pasa? Que a veces, no sé, un luchador de mente cerrada dice algo y el público se deja llevar con, por ello, ¿no? Por ejemplo, no, es que si hacen esto, están denigrando a la lucha libre, ¿no? Y si este muchacho viene a decir que la lucha libre tiene conceptos teatrales, está denigrando a la lucha libre. Bueno, entonces, también vayan y digan, entonces, el santo también estaba denigrando a la lucha libre. Porque el santo es, en su máximo esplendor, el luchador actor, ¿no? Y Blue Demon también lo hacía, y el huracán Ramírez también lo hacía, y tinieblas aparecían en las historietas y en las revistas también, ¿no? Entonces, pues, si nos vamos para allá, pues, todos estamos denigrando a la lucha libre, ¿no? Y la máxima leyenda de México, la máxima leyenda del mundo, Mil Máscaras, pues, también denigraban a la lucha libre, ¿no? Sí, así es. Oye, mi querido Steel Dragon, vamos a enfocarnos un poco más a tu carrera. Desde tu debut hasta acá, ¿qué sientes tú que ha cambiado en tu técnica? ¿En tus llaves o contrallaveos? ¿Platingas un poco sobre tus vuelos, tus lances? Sí, pues, han habido cambiando bastantes cosas, ¿no? Como digo, de la lucha libre nunca se deja de aprender, y pues, la lucha libre siempre está en constante movimiento, ¿no? Lamentablemente, pues, a la gente, pues, cuando yo debuté, a la gente de hace siete, ocho años, pues, se impresionaba por un tope de entre segunda y tercera cuerda, ¿no? Y ahora haces un tope y no tienes a la gente contenta, ¿no? Tienes que hacer, es un ejemplo, ¿no? Tienes que hacer un mortal hacia atrás o un 450 o un Spanish Fly, ¿no? Para que la gente se tenga que sorprender. La lucha libre va cambiando y, pues, va evolucionando y, pues, también se va haciendo de manera, pues, más compleja, ¿no? En lo personal, pues, tomar estos talleres y tomar estos seminarios, pues, me han ayudado, pues, a buscar un estilo de lucha libre también, ¿no? A mí me gusta, pues, ser un luchador, pues, todoterreno, ser un luchador 4x4. Me gusta, cuando alguien me proponga llavear, pues, saber responderle. También me gustan los vuelos. Pues, soy técnico y se me facilitan mucho lo que son los castigos espectaculares y los vuelos. También me gusta, me gusta el estilo, pues, de alto impacto o el Strong Style, los castigos que se hacen, las diferentes variantes de técnicas igual. Y también me gusta, pues, que ahora estén las artes marciales y otro tipo de técnicas, pues, se van integrando a la lucha libre. Entonces, me gusta ser un luchador todoterreno, que si me ponen de técnico, que la mayoría de veces, pues, he sido técnico, pues, les guste el público, me regale un aplauso. Y también que si voy como un luchador rudo, pues, que el público, pues, me esté recordando a mi mamá cada rato también. Es muy placentero para mí estar como rudo, pero igual, o sea, que se presente que haya llaveo y contrallaveo, que haya movimientos de alto impacto, movimientos de Strong Style, que hayan, pues, machetazos, que hayan golpes, que hayan elvos, que hayan codazos, patadas voladoras y, pues, también vuelos. La lucha libre es tan grande, pues, que involucra a todas estas cosas. Me gusta ser un luchador completo y, afortunadamente, tomar estos seminarios, tomar estos cursos, tener la oportunidad de ir a la Ciudad de México a entrenar a la Arena Naucalpan, pues, igual te abre, te abre, pues, la visión, ¿no? O de lo que me he dado cuenta que, afortunadamente, pues, he estado, pues, en las tres partes de las repúblicas, centro, norte y sur. Que nosotros los del sur pensamos que la lucha libre es de una forma y cuando vamos al centro nos damos cuenta, pues, que hay muchas, muchas variantes más de lo que nosotros podemos hacer. Y cuando vamos al norte, tienen otro estilo de lucha y también tienen otra visión de las cuestiones técnicas de la lucha, ¿no? Entonces, pues, me gusta ser un luchador que quiere seguir aprendiendo y que quiere, pues, poder involucrar todo lo que ha podido, pues, aprensar de estas diferentes experiencias que he tenido, pues, en mi estilo de lucha libre. ¿Y en cuál estilo te sientes más cómodo? ¿En cuál eres más tú? Pues, el estilo aéreo se me da mucho, lo que son, pues, diferentes variantes de tijeras, patadas voladoras, vuelos, pero también me gustan los castigos, por ejemplo, de alto impacto, también me gustan igual el llaveo y contra llaveo, o sea, como aficionado disfruto ya sea una lucha de Ricochet contra Kenny Omega, como una lucha del solar contra el negro navarro, ¿no? Entonces, sí se me facilita un poco más las cuestiones aéreas, las variantes aéreas, pero me gusta ver de todo y hacer de todo. Y justamente creo que en este haber de ser un profesional, el construirte, ¿no?, como profesional, ¿tú qué dirías que es más difícil en esta cuestión, ya que estamos hablando de la teatralidad del personaje? ¿La creación del personaje o la creación del deportista? ¿O crees que van de la mano? No, definitivamente van de la mano, definitivamente van de la mano, no puede haber una más que la otra, tiene que estar todo en una balanza. ¿Qué pasa? He visto muchos compañeros, muchas compañeras que te hacen en un solo movimiento, te hacen, no sé, cuatro saltos mortales, se echan unas tijeras invertidas, hacen en una Spanish Fly, un Canadian Destroyer, pero no tienen ese click con el público, ¿no? Y te hacen dos, tres, cuatro, cinco movimientos seguidos, pero el público no reacciona. Yo me quedo, wow, como deportistas son impresionantes, pero quizá como artistas, que nosotros somos artistas, porque la lucha libre es un arte, o como performers, o como presentadores, o como entes que están ahí, quizá no transmiten eso, pues a la gente, no. O hay personas, hay luchadores o luchadoras que se cierra mucho a eso, ¿no? Que se cierra mucho a luchar para ellos mismos, que hacen todas las cosas que tienen que hacer en cuestión luchística, en cuestión de técnica, pero se olvidan y hacen un lado al público, ¿no? Y el público es fundamental en cualquier tipo de espectáculo que lo involucre, ¿no? La reacción del público. ¿O qué pasa? Hay luchadores o luchadoras que quizá no se arriesgan tanto, pero tienen un carisma con la gente impresionante, ¿no? Que nada más levantan la mano y la gente, pum. Me gustaría dar ejemplos que los tengo muy claros, pero creo que entraría bastante en polémica. Entonces, sí hay esas dos, porque son luchadores famosos y que la gente quiere mucho, ¿no? Pero hasta en las mejores empresas pasa. Y, bueno, ahora sí que voy a citar aquí un poquito lo que dijo Conan en el seminario de caos, pues que tienen que ser, los luchadores, en una función de lucha libre, siempre hay diferentes tipos de luchadores, ¿no? De luchadoras. Y también hay diferentes tipos de combates. Hay luchadores que te van a hacer, te van a sacar un buen combate, un combate de cinco estrellas de alto impacto, que te van a meter castigos, que te van a meter llaves, que van a estar pan, 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 que te van a meter mortales hacia atrás, Spanish Flies, y que te van a sacar un duelo de ensueño. Y también hay luchadores que con solo presentarse llenan todo ese vacío que quizá los otros no, los otros quizá no tienen, ¿no? Por concentrarse, por dar un buen espectáculo, a lo mejor no tienen, no es que no tengan carisma, pero no tienen tanta interacción con el público como la siguiente lucha, que quizá es una lucha, por ejemplo, ¿no? Una lucha de exóticos, en los cuales, pues, el personaje exótico, pues, es fundamental en este tipo de luchas, ¿no? Porque, ¿qué espera la gente? Que el exótico le dé beso al contrincante, o que haga sus movimientos, y es un ejemplo, ¿no? No nada más pasa con los exóticos, pasa con los demás luchadores, ¿no? Entonces, es una diversidad que hay dentro de la lucha libre, pero yo creo que un luchador completo, pues, tiene que basarse en la técnica, en sus habilidades luchísticas, y también en su desarrollo del personaje. Excelente. Mira, aquí dice Fabi Sánchez, saludos, amigo. Ah, un saludo a Fabi, que ella también es luchadora y es actriz de Chetumal. Saludos para ella. Excelente. Oye, mi querido Steel Dragon, triple A o consejo mundial, ¿a dónde te gustaría llegar y por qué? ¿O te gustaría irte al ramo independiente, indefinidamente? A las tres, yo creo que a las tres, ¿no? De todas se tiene que aprender. Para caer la chamba. Sí, sinceramente, creo que, en lo personal, como aficionado, creo que triple A ahorita está pegando bastante fuerte. Se está actualizando a, pues, a la globalización que ha tenido el mundo y que ha avanzado bastante terreno, ¿no? Sus, pues, sus alianzas que tiene, que tiene alianza con TNA, que tiene alianza con EIW, pero por otro lado, igual está, pues, y, pues, que en la triple A se maneja más la cuestión igual de los personajes, se le da un poquito más de importancia, ¿no? Pero, pues, el consejo mundial, pues, es la tradición, ¿no? Y también tiene su alianza con New Japan Pro Wrestling, tiene, ahorita llega a TJP y llega a Jeff Cobb, entonces, pues, de las dos, ¿no? Y en el terreno independiente, el terreno independiente es todo un universo y es muy aguerrido el terreno independiente porque somos todos los chavitos y las chavitas que estamos buscando un lugar en las empresas grandes y que haya una persona o haya mil personas, nos vamos a salir a dar con todo y a arriesgar la vida con tal de, este, pues, de buscar un lugar dentro de la lucha libre. Entonces, eso es lo interesante del terreno independiente, que es más aguerrido, que tienes que, ahora que sí tienes que fajarte bien las faldas y los pantalones porque hay mucha competencia, porque somos todos los que estamos buscando un lugar en las empresas grandes. A mí sí me gustaría estar en los tres, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Que ahorita igual, pues, muchas estrellas están en el terreno independiente y, pues, hemos visto luchas también de ensueño que quizá en las empresas grandes no se pudieran dar. La familia real está en el terreno independiente, los Wagner, Bandido, Flamita, Penta y Fénix también estuvieron en un momento en el terreno independiente, ¿no? Y nos dan luchas de ensueño que quizá en las empresas no hubiéramos visto. Y también me gustaría irme, pues, al extranjero, me gustaría ir a Japón, me gustaría ir a Estados Unidos. Sería, pues, yo siempre he dicho que sería muy hipócrita o muy ignorante que el luchador diga, Ah, no, pues, no quiero llegar a Estados Unidos o no quiero llegar a Japón. Porque creo que todos queremos, más que ser una estrella de la lucha libre, todos queremos, deberíamos ponernos la meta de ser unas leyendas dentro de la lucha libre. Entonces, sería muy ignorante decir que no me gustaría que mi trabajo sea conocido a nivel mundial. Entonces, sí me gustaría estar, pues, en New Japan, me gustaría estar en NOAA, me gustaría estar en Dragon Gate, quizá, o en Estados Unidos, pues, en WWE. La verdad, pues, una meta me gustaría estar en un WrestleMania o también en AEW, que la verdad te han dado luchas, pues, pues, de bastante nivel, ¿no? Daniel Bryan está dando luchas impresionantes que quizá no daba en WWE. Las luchas de Penta y Fenix contra los Jumbugs, aunque algunos digan que es más circo, pues, a mí me encantan las luchas. Y es eso que también trabaja mucho con las historias que quizá en México quizá no trabajamos mucho, ¿no? Como las rivalidades, cómo las van manejando y secuenciando, ¿no? Y que también dentro de la lucha hay una historia que cuentan. No nada más hacen movimientos por hacer, sino que hay una historia dentro del combate y que quizá sea un poquito lo que necesitemos trabajar los luchadores y las luchadoras mexicanas y mexicanos. Y no es desvirtuar nuestro trabajo, no es decir que somos una porquería, sino que allá hay una herramienta que quizá no podamos explotar aquí, ¿no? Porque México definitivamente, pues, es semillero de talentos, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Y, este, pues, es eso. No es desvirtuar nuestro trabajo, sino que también podemos aprender de otras culturas como la lucha libre, pues, americana y japonesa, y la lucha libre mundial, pues, ha aprendido bastante de la lucha libre, ¿no? Los pesos cruceros en los años 80s y 90s en WCW, y en WCW, que la mayoría eran mexicanos, revolucionaron la forma de hacer la lucha libre en Estados Unidos, y es como la vemos actualmente en empresas como EIW y WWE. Sí, es que se ha dado un área de oportunidad aquí en México lo de desarrollar historias, porque también ese tópico es como que muy cerrado aquí, como que lo vemos que nomás es de los gringos lo de hacer la historia y la rivalidad. ¿Crees que sea un área de oportunidad y que pueda ser bien explotada? Definitivamente, pero ¿qué pasa, Ángel? ¿Tú ves un promocional de un luchador o de una luchadora de la WWE o EIW y todo lo que te está diciendo le lo crees, ¿no? O sea, yo me creía que el Undertaker era un güey de ultratumba que salía y sacaba rayos y manejaba bien su personaje, y cuando hablaba en cámaras te daba miedo que hablara en cámaras y que se le iban los ojos y se le ponían en blanco. Y en México, ¿qué pasa? Que vamos a hacer una rivalidad, ahí va la grabación, y todos somos lo mismo, hasta yo me incluyo. Hacemos el robotito. Hola, antes que nada, buenas noches. Les habla su amigo fulanito para invitarlos a la lucha. ¿Cuándo? Este domingo, no sé qué, en la arena, no sé qué. Ahí los espero, no falten. Todos y todas hacemos lo mismo. Y se nos da una oportunidad de estar frente a la cámara, de poder demostrar tu personaje y de poder armar una rivalidad que te tenga a ti. O sea, si yo hago un robotito como promocional, pues a ti no te va a atrapar, vas a decir, ah, es otro. Pero si yo sé manejar mi personaje y me creo que soy quien soy, pues a ti te va a atrapar. Y lo mismo va a pasar en las historias, ¿no? Yo creo que igual hay que tropicalizar, dependiendo igual de la región, porque no es lo mismo la gente de Estados Unidos que la gente de México. No es la misma afición que hay en Japón, que hay a la mexicana o en la americana. La afición de México es única. O sea, en Japón nunca escuchas que estén gritando o estén solo pensando, oh, ah, y aplauden, ¿no? En Estados Unidos, pues, la gente es un poco más participativa, pero se deja llevar por estas rivalidades, ¿no? A la gente de Estados Unidos le prende la rivalidad. Y si tú le cuentas una buena historia, pues a la gente le va a gustar. Y en México, pues, es, como decía, una experiencia religiosa. Aquí estás en constante interacción con la gente, ¿no? En Estados Unidos, pues, quizás los luchadores se concentran más en la lucha y la gente es solita la que reacciona. Y en México nosotros, pues, nosotros estamos interactuando con la gente. Nos gusta que nos griten, nos gusta gritarles a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que tendría, el término que habría es tropicalizar eso, ¿no? Las historias que funcionan en Estados Unidos, si nosotros las tropicalizamos a México, serían las rivalidades. Contar una buena rivalidad va a atrapar a tu público. Entonces, eso es lo que nos hace falta a nosotros, los luchadores. Quizá aprender un poco de las historias, de los storylines, que así se llaman, en Estados Unidos, tropicalizarlos, traerlos aquí a México y convertirlos, ¿no? Porque quizá aquí en México no te, quizá no te, igual, pues, como ha cambiado el tiempo, ¿no? Pues, quizá ya no te crean que salga un luchador que sea el Undertaker y que tenga poderes sobrenaturales, ¿no? Pero quizá sí te crean que tú quieras matar a tu rival. Entonces, eso es lo que tendríamos que aprender de ellos. Excelente. Oye, Street Dragon, además de, obviamente, tu, este, estos cursos que diste, vendes tus productos oficiales, ¿no? ¿Dónde los podemos encontrar? Así es. Ya tenemos a la venta nuestros productos oficiales. Cada año, pues, trato, pues, igual con el personaje, pues, sacar diferentes productos de mejor calidad. Esta es una de las playeras que tenemos. Permítame un segundito, así, cosa de microsegundo. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Pues, tenemos ya las playeras de, de, de Steel Dragon de este año, recién saliditas. Este es un diseño. Y tenemos esta de, de otro color. También la tenemos en color rosado. También tenemos posters. Y hacemos envíos a toda la República Mexicana. Pueden buscarme en Facebook, eh, como Steel Dragon Luchador. Y también en mi fanpage, como Steel Dragon Luchador. Ahí se pueden poner en contacto conmigo. Yo amablemente les respondo. Me gusta que me manden mensajes. Me gusta interactuar con la gente. Y, pues, cualquier duda que tengan acerca, pues, no sé, del taller, acerca de mis presentaciones o acerca de, 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 de los productos que manejo, pues, ahí me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les voy a contestar. Excelente. Excelente. Antes de despedirnos, ¿tienes más eventos, pues, ya agendados para que la gente sepa? Eh, hasta, hasta ahorita no. Eh, tenemos la gira, pues, de la obra de lucha libre que tenemos. Todavía nos faltan, eh, tuvimos 10 funciones. Estuvimos en todo el sureste mexicano. Ya estuvimos en Catán, en, en Quintana Roo. Estuvimos en Villahermosa la semana pasada. Ahorita nos queda esta semana funciones en Mérida. Y, y cerramos gira en, en Campeche. Y, este, en, en la cuestión luchística, pues, estamos ya cerrando por ahí algunas fechas, pues, que pronto les voy a dar a conocer por, por mis redes sociales. Excelente. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Steel Dragon, por habernos conseguido este tiempo para la entrevista. Un aplauso. Un aplauso. De la buena luchística. Así es. No, 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 como creen. Muy bien, muy bien. No, el aplauso para ustedes y el reconocimiento para todos los medios de comunicación de la lucha libre. Ninguno es menos que el otro. Todos creo que igual, todos los medios tienen el mismo fin. Todos aman, todos los que hacen medios de lucha libre, pues, tienen profesionalismo, compromiso y pasión por este deporte. Y creo que, al final, todos, todos queremos lo mismo, que es, este, que siga creciendo este deporte y que es la pasión que nosotros tenemos que transmitamos a otras personas. Entonces, pues, el aplauso es para ustedes, medios de comunicación, que ahora sí que hacen la lucha porque la lucha libre sea reconocida, pues, quizá no solo en el país y también a nivel mundial. Y, pues, que es una oportunidad y una ventana para que nosotros, los luchadores de provincia, que quizá no seamos tan conocidos en otros lados, pues, puedan conocer nuestro trabajo. Excelente, esperemos que pronto vengas aquí a Monterrey para aventarnos un cabrito. Sí, ojalá que sí, eh. Sí, sí, tengo muchas ganas de ir para allá, para Monterrey. Excelente. Diego, tus redes sociales, compadre, antes de irnos. Sí, claro, estamos en todos lados. Facebook, Twitter, Twitch, Spotify, YouTube, Twitter, TikTok, ahí como SpaniFly. Entonces, muchísimas gracias a Ramiro, a los compas de Cuatro Esquinas y obviamente a Steel Dragon por esta plática que yo creo, si se da la oportunidad, hay que hacer una segunda parte porque yo me quedé muy picado. Muy enriquecedora. Claro que sí. Yo con mucho gusto, eh. Y aprovecho para mandar un saludo a Carlos de Luchas Paris, que fue el encargado de conectarme con todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Así es, saludos. Gracias a este momento tan ameno y tan bonito que hemos pasado platicando Lucha Libre. Así es, amigos. Sí, nosotros los quiero invitar el próximo lunes a las nueve de la noche, llega el hijo del volador, el hijo de Remo Banda, para una entrevista más en Cuatro Esquinas. Ángel, buenas noches. Steel Dragon, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Recuerden siempre, volar o morir en el intento.